Karol G le responde a las críticas que le hicieron por el vestuario de la celebración de los Grammys Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas Solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta Y estará participando en este sorteo universal Comencemos El día de ayer fue un día majestuoso para el género urbano, ya que por fin fueron tomados en cuenta Debido a la campaña que inició Daddy Yankee el año pasado, la cual se llamaba Sin Reggaeton No Hay Grammy Daddy Yankee como todo un líder alzó la voz y de inmediato los demás se unieron a esta campaña, la cual fue Sin Reggaeton No Hay Grammy En esta celebración pudimos observar la gran presentación que hizo Bad Bunny donde incluyó el famoso Bugatti que ha causado sensación También Anuel AA hizo su presentación luego de su retirada de la música urbana J Balvin interpretó una de las canciones del álbum Colore la cual obtuvo más éxito titulada Rojo Y una de las mejores presentaciones nivel de escenografía e instrumento fue la de Karol G La cual interpretó su mayor éxito Tusa A propósito de Karol G, esta fue muy criticada por el tipo de vestimenta que esta utilizó para la alfombra roja de estos premios Aunque esperto, la posicionaron como una de las mejores vestidas en esta ceremonia Pero el ojo crítico de los seguidores salieron a relucir para dar su opinión sobre este vestido Si vas al perfil de Karol G, a la foto del vestido, puedes observar miles de críticas hacia ella Por lo tanto, esta se tomó de su tiempo para responderle y reaccionar aquellas críticas que fueron de muy mal gusto Vamos a ver lo que dice Karol G Que aparte de esto, vimos que esta estaba apoyando el retiro de Anuel AA Ya que publicó en su cuenta de Instagram, en la parte de la historia, la canción de despedida de Anuel AA Hace muchos años, cuando veía en TV a mis artistas favoritos mientras soñabas con ser grande en la música Escribí que uno de mis sueños era llegar como una princesa a la alfombra roja y sentirme como tal No sé si es una tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo Para mí se trata de cumplir sueños Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mi sueño Con uno de los performances mágicos, llenos de mujeres poderosas, talentosas y una canción que marcó a toda una generación Ustedes quienes ahora ven en TV y sueñan con ser grande, amén El proceso que el sufrimiento de hoy es la experiencia de mañana Crean en sí mismo, el futuro es de ustedes y vale la pena arriesgarse Todo el mundo tiene una opinión, pero sigue solo la que te haga feliz a ti Que tal vez eso diferente que tiene en tu mente te haga sobresalir ante lo demás Gracias infinitas Esta fue la reacción de Karol G a miles de críticas hacia su vestimenta Recuerda dejar tu opinión sobre el vestuario de Karol G en la alfombra roja Sin más que decir yo me despido y nos vemos en otro video Hasta la próxima